Tú llegaste a mi vida cuando me envolví a la oscuridad Y con tu sonrisa enseguida pusiste todo a brillar Pensaba que vivía, pero nunca me iba a imaginar que cambiarías mi vida Ahora todo es hermoso porque tú estás, qué dichosa es la vida Cuando en tus brazos puedo yo estar, mira quién lo diría que en el mundo eres mi lugar Me gustas mucho, la vida contigo es arte Disfruto tanto amarte contigo siempre quiero quedarme Me gustas mucho, la vida contigo es arte La música que vibra en tus venas cuando yo vuelvo mirarte Contigo es que aprendí a amar Y descubre el valor que hay en mí Tu nombre me inspira a soñar Yo creo en ti como tú crees en mí No me alcanzan tres minutos para decir Cuánto vale para mí No te quiero solo por un rato Te quiero toda una vida así Como decía mi abuelo Por tal tiempo que pase Nuestro amor es eterno Yo te quiero pase lo que pase Pase lo que pase Pase lo que pase Me gustas mucho La vida contigo es arte Disfruto tanto amarte contigo Siempre quiero quedarme Me gustas mucho La vida contigo es arte La música que vibra en mis venas Cuando yo puedo mirarte Me gustas mucho La vida contigo es arte Disfruto tanto amarte contigo Siempre quiero quedarme Me gustas mucho Me gustas mucho La vida contigo es arte La música que vibra en mis venas Cuando yo puedo mirarte Oh 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 oh